El periodo legislativo 2022-2026 de la Asamblea Nacional quedó inaugurado este domingo con una sesión solemne que fue presidida por la magistrada del Consejo Supremo Electoral. Venimos de las elecciones generales del 7 de noviembre del año 2021, uno de los procesos electorales más destacados en la historia electoral reciente. Por su resultado en la participación ciudadana con un 65.26% a nivel nacional, registrándose de tal manera 2.921.430 votos depositados. Tal como lo establece el artículo 34 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, El acto fue sellado con la entrega de credenciales a los diputados electos y la toma de promesa de ley para el periodo de cinco años que inicia. Los sandinistas tienen una mayoría en el Parlamento, ya que ocupan 75 de las 91 sillas. El PLC tiene apenas 10 representantes. En el caso de la Alianza Liberal Nicaragüense alcanzó dos escaños, al igual que el Partido Liberal Independiente, Pli. En tanto, la Alianza por la República, Apre y Yatama, tienen un diputado cada uno. Prometen solemnemente ante Dios, la patria, nuestros héroes nacionales y nuestro honor respetar la Constitución y las leyes, los derechos y las libertades del pueblo y cumplir fielmente y a conciencia los deberes del cargo para el que han sido electos. Sí, por favor. Si así lo hicieran, que la patria los reconozca, si no, que ella se los demande y los haga responsables. Quedan en posesión de su cargo. En cuanto al poder de la Asamblea, ha sido depositado nuevamente en manos de Gustavo Porras, quien fue electo de forma unánime con 91 votos. La votación, se cierra la votación. Voto a favor, 91. Voto en contra, cero. Atenciones, cero. Presente, cero. Y queda electo el doctor Gustavo Porras Cortés como presidente de la Asamblea Nacional. En cuanto a la Junta Directiva, cinco de los siete puestos quedaron en manos del partido de gobierno FSLN. Con un representante cada uno quedaron la Alianza Liberal Nicaragüense ALN y el Partido Liberal Constitucionalista PLC. ¿Prometen solemnemente ante Dios, la patria, nuestros héroes nacionales y nuestro honor respetar la Constitución y las leyes, los derechos y las libertades del pueblo y cumplir fielmente y a conciencia los deberes del cargo para el que han sido electos? Si así lo hicieran, que la patria los reconozca, sino que ella se los demande y lo haga responsable. Quedan en posesión del cargo. Felicidades. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.